Yo quisiera decirle a la gente que me siente cuando pienso en ti La frente, sonriente, contento y feliz Madrecita María del Carmen, corazón Se me vuelve tu cara el cante, canteo, y cantando te digo Cuánto te quiero, mi hija y mi pasión Te voy muy bien sorriente, a la madre que a mí me dio el ser A esa mujer tan buena y valiente, inmaculada frente, vestida de laber Madrecita María del Carmen, hoy te canto esta bella canción Hoy te brindo mi cariño, mismo que cuando era niño En mis labios pongo el corazón Se llenan las flores, que en la noche bella beben sin pensar Y mi alma se llenan de amores, que en ella me empiezo a cantar Se llenan de amores, que en ella me empiezo a cantar Y en llegando hacia mi madre se repina Y en su rato de amores, que en la noche bella bella En mi alma se llenan de amores, que en ella me empiezo a cantar Un altar llevo en mi pecho ardiente, a la madre que a mí me dio el ser A esa mujer tan buena y valiente, de inmaculada frente, vestida de laber Madrecita María del Carmen, hoy te canto esta bella canción Y hoy te brindo mi cariño, mismo que cuando era niño En mis labios pongo el corazón Y hoy te brindo mi cariño, mismo que cuando era niño En mis labios pongo el corazón ¡Pim, pom! ¡Guau, Fabi, qué bonita! Esta canción por el Día de las Madres Ya sé que es el domingo, pero me apeteció ponerla hoy Family, me acabo de duchar, se nota, ¿no? Que estoy aquí para rectificar Sí, que no es un kilo, Family, lo que he perdido Son dos Bueno, yo eso de las cuentas no lo llevo muy bien En el momento no me he dado cuenta que eran dos Pero ya ha habido quien me lo ha aclarado Muchas gracias Y que estoy el doble de contenta, Family Son un kilo, no, son dos Lo que he perdido, Family Bien Ahí, con la fuerza Con la fuerza de un ciclón Bueno, Family Que esto para abrir el día de hoy Que hace un día muy bonito Yo tengo todo abierto, ¿eh? Balconcito Con mis plantitas Mirad Tengo ahí una Unos pendientes de la reina Que ahora os lo voy a enseñar, mirad Os voy a enseñar Lo que tengo En mi balconcito Mirad, aquí tengo los pendientes de la reina ¿Veis ahí? Eso Ya tengo un geranio Que me lo regaló una seguidora Conchi El geranio que me regalaste Mira qué bonito está Tengo la del dinero Que se había muerto Y se está poniendo bien Y aquí una que compró mi marido De esta talbaca Para los mosquitos ¿Eh? Mi jardincito pequeñito ¿Eh? Y ahí tengo una Que se me está muriendo Que es la Es el cactus de De Navidad Pero no sé qué le pasa Pero se está muriendo Family ¿Habéis visto qué cuco Tengo en los jardincitos? El balconcito Claro La primavera Bueno, Family Pues eso Que quería aclararos Aparte de dedicaros esta canción Para el domingo Por si no asomo Por lo que sea Yo que sé ¿Eh? Porque a veces pienso que sí Y luego salen otras cosas Y se me truncan los planes Pues si no asomo Por lo que sea Que le quería Dedicarle esta canción A todas las madres del mundo ¿Eh? Las que tenemos aquí Las que no Como yo Por donde esté Allí Felicitación de mami Por si el domingo No asomo por aquí De verdad No tengo planes todavía Pero como hay alguna cosilla Que se está por ahí Por el aire Como medio formando De plan Pues no sé Por si acaso Y eso, Family Aclarar Que me vuelvo a repetir Que no he perdido un kilo He perdido dos ¡Bien! Mayonesa Mayonesa Bueno, Family Os dejo Nos veremos más tarde Seguramente en la cocinita O tal vez antes Yo que sé Family Un besito Mirad Salir A pasear A todo A yo Hasta luego No estuve allá ¿Eh? Mmm 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 ¡Gracias!